¿Ustedes creerían que cuando se van a enfrentar con una bestia divina como el sagrado dragón de la sangre que ha generado la inmortalidad en los humanos y bla 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 Este van a tener una pelea super recontra hiper mega épica? Pues la verdad es que no es así En Sekiro la pelea con el dragón a mi parecer no es tan épica ni tan... ¿Saben? Que uno diga, verga que arreche esta pelea No, nada, es como bueno a este dragón le falta un brazo y tiene una espada Una bestia divina con una espada No sé que tienen con ponerle espadas a las criaturas más allá de lo que sería el plano terrenal pero ok Ahora les voy a mostrar cómo fue mi pelea contra este dragón Pero si les quería mencionar de que antes de llegar a este punto nos volvemos a enfrentar contra la monja corrupta ¿Se acuerdan? La maldita esa Bueno, pero esta vez si es ella, no una ilusión y toda la paja La cuestión es que es la misma pelea Básicamente es la misma pelea, tiene tres fases La cual, la primera es la misma de cuando nos enfrentamos con la ilusión La segunda fase es algo que sales en literalmente un segundo Apenas sales de la primera Porque está débil y tú aprovechas de atacarlo en el aire Así que le bajas el segundo punto así de una Y la tercera fase nuevamente es lo mismo pero con un gusano que le sale del cuello Y empieza a vomitarte cada vez que te la acercas Entonces no viene necesario colocar esta 25 minutos de pelea Por lo que me esquipé este boss y fuimos directamente al dragón Así que nada, los dejo ahora con esta pelea, espero que la disfruten Si les ha gustado recuerden darle like, darle a suscribir en la sección de comentarios Y no olviden suscribirse al canal si no están suscritos Y eso es porque queda nada más, nada menos que una pelea importante Del seguro Shadow Die Twice All Pero se lo veremos en el próximo video Ahora, vean esto ¿Y esta? ¿Y esta Maiden? Uh, cinemática, let's fucking go Una Maiden que le gustan las rocas Ah, está muerta Nah, pensé que la media estaba vivita ¿Y ahora? El reino divino Ah, la Maiden nos hizo TP Mierda, hermano, si te echaba una crema hidratante Porque en alguna, tienes esa piel vuelta Mierda Tanto severa, loco Tanto severa, loco Hostia Tipo server Tanto severa, la maiden cuatro Tanto severa 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 Icar enormously para el veneno, ¿verdad? ¿No hay nada que me cure el veneno? No tengo nada, what the fuck, weón. No tengo absolutamente nada para quitarme el veneno. Águila, medicina autópica. No la mierda, pues no. ¡Claaaro! Por eso es que la gente tiene Dracogripe, porque los árboles del dragón tienen esta enfermedad. Esto es lo que se está esparciendo por el mundo ¡Suscríbete al canal! Yo necesito que se alejen de los blancos, vale Eso sí Aquí hay que matar todos los blancos De los bichitos estos Estoy seguro que eso no fue todo ¡Suscríbete al canal! Ah Vale La bestia divina Con una espada ¿Por qué le pone una espada a una bestia divina? No hace sentido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No sé qué hacer aquí Vale ¿Dónde las lágrimas refinado? ¿Y fucking yeast? ¿Second try? No fue first try, pero... Second está más que bien Recuerdo del dragón divino Recuerdo de combatir contra un enemigo extraordinario que permanece en la mente del lobo Con un íbolo del escultor que me presenta estos recuerdos ¡Lágrimas del dragón divino! ¡Lágrimas del dragón divino! ¡Los dones de las lágrimas refinadas! ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!